Los gobernadores del país se reunieron este viernes con el presidente Santos en la Casa de Nariño para conocer el estado actual del proceso de paz tras la derrota del CIE el pasado domingo, además de ratificar su respaldo unánime al mandatario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mucha atención porque el nuevo Nobel de Paz, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, recibió a los 32 gobernadores del país aquí en la Casa de Nariño, quienes vinieron a darle todo su apoyo, por supuesto, a la paz de Colombia. Gracias por el apoyo a este proceso, el apoyo de todos ustedes ha sido manifiesto, concreto y muy importante. Tuvimos una situación que nos va a prolongar un poquito más, sellar estos acuerdos con lo que sucedió el domingo, pero creo que aquí tenemos una gran oportunidad para salir todos más fortalecidos, el proceso más fortalecido y ojalá el país todo más unido. En el encuentro, la presidenta de la Federación Nacional de Departamentos y gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, leyó el comunicado que firmaron los 32 gobernadores del país. Los gobernadores expresaron hoy categórico respaldo al presidente Santos en su convocatoria a un gran diálogo nacional por la paz y anunciamos la realización de movilizaciones en todas las regiones del país para defender los acuerdos orientados a conseguir una paz estable y duradera. Desde la Casa de Nariño, de este encuentro que tuvieron los 32 gobernadores convocados por la Federación Nacional de Departamentos, con el presidente Juan Manuel Santos, les informó Yair Díaz. Gracias.